Muy buenos días. Sí, señora. El tema principal era un consejo de seguridad que teníamos, ya estaba programado hace un tiempo atrás. Se concluyó gracias a la Administración Municipal por el cumplimiento y el compromiso del señor alcalde que siempre nos ha apoyado a las comunidades, especialmente a los presidentes y presidentas de la Junta. Sí, son temas muy importantes, como usted lo puede ver en este sector, pues había una invasión de un parque y se irá a lanzar una querella policiva el día 2 de agosto, confiando en Dios, aunque al parecer se llegaron a un feliz término, donde el muchacho se quiere retirar por su voluntad. Entonces esperamos que eso se sostenga y que las cosas terminen en un feliz, de verdad, armonía. ¿Cuál ha sido la posición que han realizado ellos, que han tomado ellos acá en este pre... La verdad es que ellos arbolizaron, sí, hay que decir, ellos arbolizaron, él arbolizado, pero entonces el problema es que colocó una caseta donde él vende sus bebidas y eso y hay muchos comentarios de que vende algo otras cosas, pero eso no nos costa a nosotros. Eso es algo que tiene que investigarse, para eso está la justicia. Nosotros no podemos mencionar o juzgarlo porque no nos costa. Es tema de la comunidad. Usted sabe que uno como líder recibe las quejas de la comunidad para poder actuar. Entonces por eso este Consejo de Seguridad ya se realizó y quedará en manos de las autoridades lo que venga ahorita en adelante. ¿Frente a las denuncias de algunos ciudadanos de que han sido amenazados por esta persona, por este joven? Pues la verdad, a título personal conmigo nunca se ha metido, eso hay que dejarlo claro y resaltarlo. O sea, hubieron otros problemas más adelante donde ya están denunciados con otras personas, con otros personajes, pero sí hay graves denuncias de gente agredida por él, porque tienen ellos las denuncias, por eso costa, porque acá presentaron sus denuncias ante la Fiscalía donde han sido agredidas por él. ¿Y las lesiones por qué se han presentado, qué han originado ese conflicto? Pues la verdad, ahí sí me queda en duda, no podría decirles realmente por qué… ¿Tiene que ver con la actividad comercial? De pronto puede ser por lo que ya se toman o algo, no sé cómo sería el tema ahí, porque ahí sí no te puedo asegurar realmente los hechos narrados. En el sector se han presentado varios hurtos, ¿cuál es ese llamado que hicieron ustedes a las autoridades frente también a la seguridad acá en el barrio La Esperanza? Sí señora, claro, en base a eso también está el Consejo de Seguridad por falta de alumbrado público, cámaras de seguridad, entonces en este momento se retomarán en compañía del ejército, el coronel de la brigada del remanso, la policía, Fuerza Aérea, retomar cámaras de seguridad, alumbrado público y un cuadrante específico para el barrio La Esmeralda. ¿El cuadrante va a estar en qué tiempo? Pues estamos a la espera de que el coronel, dependiendo de sus hombres que tenga, nos deleguen un cuadrante para estar más pendiente en ese momento. Quien sí ha estado muy pendiente y atiende de inmediato los llamados es la Fuerza Aérea que está cerca a nosotros. Como también se trataron los temas de cierre de vía, que también es una inseguridad para nosotros porque para nadie es un secreto, tenemos una problemática, es que tenemos un cierre de vía donde la cierran 10 de la noche a 5 de la mañana y es la única parte segura que nosotros tenemos para llegar al barrio, donde la gente se ha visto obligada, inclusive yo me incluyo, dar la vuelta por la parte de atrás del aeropuerto para llegar acá con la oscuridad, donde realmente sí ha habido gente que la han robado, la han atracado por ese sector. Y frente a ese cierre, ¿qué quedó establecido? ¿Qué compromiso por parte de la Secretaría de Gobierno? Pues tenemos la confianza en el señor personero, agradecer al señor personero galante también acá en la comunidad y en cuanto a los temas comunitarios. Se hará un estudio también comprometido del señor alcalde sobre este tema, sobre la seguridad alumbrado público y sobre la limpieza de la maleza y en base a eso se hará la apertura de vía. Estaremos a la espera por ahí de un mes, dos meses para que nos garanticen si habrá despeje total de la vía como lo teníamos en años anteriores, porque esto aproximadamente hace dos años que sucedió, cuando nosotros realmente llevamos 22 años donde nunca hemos tenido una problemática en cierre de vía porque es la única segura que está para llegar al sector de nosotros.